Acompañar las chicas y yo me quedo con María Dolores y con Alberto ya que con ellos dos vamos a jugar a El País del Antichollo. Hoy El País del Antichollo tiene 100.000 pesetas y porque ha dado la casualidad que en una semana no se lo han llevado, en la anterior tampoco, sí que se han acumulado esas 100.000. Ojalá, ojalá que esta que es la vez que más gordo ha estado El País del Antichollo se lo puedan llevar. Empezamos María Dolores tirando tú, así que tira el dado y vamos a ver cuánto avanza tu ficha. Un 5. Un 5. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sobre de la casilla número 7. Es una pregunta. El extraño viaje es una película dirigida por Fernando Fernández Gómez, Jorge Grau o Pedro Almodóvar. Fernando Fernández Gómez. ¡Correcto! ¡Correcto! Alberto, ahora tiras tú y vamos a ver si mueves tu ficha también mucho. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, no! Sobre de la casilla número 6. Es otra pregunta. ¿Qué equipo ganó la Copa del Rey la pasada temporada? ¿El Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid? ¡El Atlético de Madrid! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, pues ahora tienen que tirar los dos. Alberto, tú también, pero no tiren todavía, porque lo que hay que procurar es que los dados no sumen ni 6 ni 7, porque si no, Naomi, ¿qué haría el antichoyo? ¡Come, come, come! Bueno, esperemos que no coma, no coma, no coma. Tírenlos y venga, que no sumen ni 6 ni 7. ¡Ah! Uno y otro. Vamos a ver. ¡10! ¡10! ¡No hay problema! ¡No come, no come, no come! ¡No hay problema! María Dolores, juegas tú de nuevo. Dado y tiramos otra vez. María Dolores, hola. ¡Un 3! ¡Un 3! Uno, dos y tres. Sobre de la casilla número 8. Es una prueba. Tiene 30 segundos para buscar 5 voluntarios que se pongan en pie e imiten, uno tras otro y junto a la mesa de Mayra, el famoso grito de Tarzán. ¡Un momentito! En cuanto yo diga tiempo, las personas, los caballeros que quieren ayudar, ¿tienen que ser señores o señoras? Ah, sí, 5 voluntarios. 5, vengan con ellas y imiten uno a uno. ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Vatan dos! ¡El primero, venga! ¡Venga, tata! ¡Muy bien! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Muy bien! Los Tarzanes, nada afinados, pero con una fuerza. Alberto, vamos a ver si se lo movemos más. ¡Uno! Sobre de la casilla número 6. Es otra prueba. Durante 20 segundos deberá hablar con voz gangosa. ¿Veis este lindo? ¡Veis este lindo! 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 Venga, tirad los dados Que no sube ni 6, ni 8 ¡7! ¡Súbeme, súbeme, llame! María Dolores, otra vez Y venga, que tú, que vas muy rapidito ¡Un 5 otra vez! 1, 2, 3, 4, 5 Sobre de la casilla Número 4 Una pregunta ¿En qué provincia nació Pablo Ruiz Picasso? ¿Barcelona, Bilbao o Málaga? Málaga ¡Corre bien! Alberto, a ver si conseguimos algo más que un 1 A ver Mejor, un 3, un 3 1, 2 y 3 Sobre de la casilla Número 7 Es una prueba Debe recaudar entre el público 25 monedas De 25 pesetas En 25 segundos 25 No las tiren, por favor Acérquense a dárselas a su mano Y Alberto acudirá ¡Tiempo! ¡Venga! ¿Dónde Alberto? ¿Dónde Alberto? ¡Ahí! ¡Tiradla! Tira el tiempo Tranquilo que hay tiempo Tranquilo que hay tiempo Tranquilo que hay tiempo Tranquilo que hay tiempo ¡Venga que queda tiempo! ¡Seguro otro voluntario! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca! Gracias ¡Tiempo! ¡Vamos a ver! Dos, tres, diez, trece, quince, diecinueve, veinte, ¡ah! ¡Pasa de treinta! ¡Muy bien! Gracias por la calidad. ¡Mierda se está mal! ¡Muy bien! Y ahora tienen que volver a tirar los dos y que los dados no sumen siete esta vez. Ni cuatro, porque si no Naomi tendría que decir eso de... ¡Come, come, come! Pues que no lo diga, venga, ni cuatro ni siete. ¡Ay, dos, tres! ¡Bien! ¡No come, no come, no come! Bueno, pues María Dolores, tira tu dado que tú te estás acercando ya pues casi casi a llegar a la beta final. ¡Venga! ¡Ay, no, no! Uno, sobre la casilla número cuatro. Una prueba. En quince segundos deberá comunicarle por Mímica a Mayra un programa de televisión española que no sea el 1, 2, 3. ¿En cuánto? ¿En quince? En quince segundos. María Dolores, mírame, piensa en un programa de televisión que no sea el 1, 2, 3 y que yo te lo adivine con Mímica. ¿Ya? Tiempo. ¿Corbata? ¿Mano? ¿El telediario? ¡El telediario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelante Alberto! A ver si se avanza. ¡Vamos! ¡Dos! Uno y dos. ¡Qué carrerilla! Sobre la casilla número seis. ¡El chollo! ¡Muy bien! ¡Avanza seis directamente! ¡Cuatro, cinco, dos, nueve y seis. A punto de la casilla. Eso significa ver que tu ficha ha avanzado directamente seis y ahora te toca de la casilla número ocho. Y número ocho es... ¡El chollo! ¡Oye! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Es una prueba. Deberá gritar la palabra gol durante diez segundos a la manera de un enardecido locutor deportivo. ¡Dien segundos! ¿Ya? Menos mal que tiene buenos pulmones. ¡Adelante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, la ficha de Alberto se ha quedado a una de entrar ya en el final. La de María Dolores está muy cerca. Tienen que tirar los dos por el antichoyo. Así que, por favor, que no sumen ni seis ni cuatro. Hasta ahora ha habido una suerte tremenda. Ni seis ni cuatro, porque si no, ¿qué haría el antichoyo? ¡Venga! Ni seis ni cuatro. ¡Nueve! 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 Adelante María Dolores. ¡Un cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Suave de la casilla, número ocho. Una prueba. Debe elegir una pareja entre el público y hacer que baile y cante una sevillana durante treinta segundos. ¡Trenta segundos! ¡Una pareja! ¡Que se preste voluntaria de chico, chica! ¡Chico, chica! ¡Trenta segundos! ¡Venga! ¡Venga, elija a una pareja! ¡Venga, un chico, rápido! ¡Venga! ¡Venga, a ponerte! ¡Vale, venga! ¡Trenta segundos! ¡A bailar y cante! ¡Vale! 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 ¡Vale, sigan, sigan! ¡Vale! ¡Tiempo! Bueno, pues Alberto, con que saques un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco, un seis, ya entras y se han ganado 50.000 pesetas, así que tira el dado y se... ¡No importa! ¡Un tres! ¡Vale! ¡Vale! María Dolores, con que saques! Tiene que salir un tres, un cuatro, un cinco y un seis y también habrás ganado y serán las 100.000 pesetas, así que de tres en adelante. Un tres... un cuatro, un cuatro, un cinco o un seis, cualquiera de ellos te hace ganar. ¡Bravo! ¡Bravo! 10.000 pesetas más! Bueno, la verdad que lo habéis hecho también, que yo les regalo para los dos el país del articholio y todos los hombres. Se lleva con ellos, quien los acompaña. Pero, quisiera antes de retirarnos, confirmar lo que tú dijiste antes. Hemos venido aquí para colaborar con el Montepío de los músicos. Ojalá que nuestra presencia sirva para que esa gente, para que los músicos españoles, los ya entrados en edad, tengan una mejor tercera edad. Ojalá que sea para bien todo esto. Alberto y María Dolores, muchísimas gracias. 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 Gracias.